Le voy a hacer una pregunta que muchos técnicos hombres en el fútbol mexicano le dan la vuelta. Venga, a ver si yo no. ¿A cuántos puntos se compromete en esta primera temporada? Te voy a dar la vuelta a la pregunta, seguro. Y otra para mi Tocayo. Tocayo, ¿cuántas cartas del plantel son propiedad del FC Juárez? Obviamente del femenil. Gracias. Bueno, es que claro, es una pregunta muy comprometedora. Si te digo pocos, se van a enfadar ellas. Si te digo muchos, igual van a decir, esta ha venido de España un poco con el jet lag. Es que tengo que trabajar con ellas. Hazme esta pregunta dentro de 15 días, ¿vale? ¿Quedamos en eso? ¿Rocoso? ¿Qué quiere decir rocoso? Rocoso ordenado. Que no se rompa. Que sea un equipo que digan los rivales, esta semana nos toca Juárez, esta semana nos va a tocar sudar. Para mí eso es rocoso, ¿no? Ser un equipo aguerrido y que sea difícil para los rivales. Si te doy la vuelta o no te doy la vuelta. Se encuentra. No, en la cuestión de los contratos, o sea, son propiedades. Cuando tú tienes contratos dentro de la Federación Mexicana, tanto en varonil como en femenil, se habla de contratos. Cuando terminan los contratos es cuando tú ya no tienes derecho sobre la jugadora y pueden ir a otros equipos. Hasta ahorita creo que está completo. Todas las que están entrenando tienen un contrato con nosotros o están en proceso de firmar el nuevo contrato. Entonces, en eso estamos tranquilos. Lo que estamos viendo es que ya con la entrenadora es tener el punto de vista de ellas para ver qué es lo que se puede complementar y hacer más fuerte el equipo.